Hola, yo soy Heredia. Mi juego se llama Corre Mientras Juega. Va a haber ocho equipos, pero va a ser equipos como el uno y el cinco, va a ser como el mismo equipo, pero en diferentes partes del campo. Va a consistir el juego en que cada equipo está integrado por cuatro jugadores o menos, depende de la gente que seamos. Y por ejemplo, en su caso va a ser el primer palo, el segundo palo, este palo, el siguiente palo, aquel palo, ese palo y aquel palo, ¿vale? Para cada equipo. Lo que empieza en este lado, tendrán que, para conseguir puntos, que los puntos son los comas, son los objetivos, tenemos el mayor número de golos posibles, tendrán que cruzar el campo y, para conseguir puntos, tiene que, con la pelota, con precisión, la pelota del fútbol, darle al palo, o con los aros de rítmica, colarla en la pica, o con la pelota de baloncesto, encestarla en la canasta, o con la pelota de goma espuma, encestarla en la mini canasta, ¿vale? Después de haber conseguido, lo intenta, lo intenta hasta conseguirlo, una vez que lo consiga, va a correr en la centro, con un cono, se lo lleva para su casa, y después se alterna de lado, y ha empezado por allá, pues ha empezado desde este lado, lo mismo, coge el cono, se lo lleva para su casa, ¿vale? Después habrá una segunda fase, donde se podrán robar los conos, una vez, después de realizar, los ejercicios de precisión, y luego se podrán pillar, bueno, pero eso ya lo iré explicando, ¿vale? Y el compite, como en este lado, en este lado compite, y el irá, compite por ese lado, como hay equipos, como son el mismo equipo, pero separados, pues la puntuación será, y el que gana, el que tiene mayor cono en cada fase, 10 puntos, después 7 puntos, después 5 puntos, y 3 puntos, ¿vale? Y se sumará el logo de cada lado, y ahí llegará la puntuación, pues bien, lo está repartiendo, bueno, pues los 1 se los va a poner en el primer pago aquel, ahora cuando reparta los objetos, el segundo equipo, en este pago, el tercer equipo, en este próximo pago, el cuarto allí, quinto allí, sexto, séptimo, y octavo, ahora, por este lado, por este lado, el equipo, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, vean que allá lo tienen. ¿Verdad? 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 Todos los miembros de cada equipo, tienen que hacer cada ejercicio, y conseguirlo para conseguirlo, para ir corriendo actualmente con un gol de llevación personal. ¿Verdad? 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 Gracias. Gracias. Amarillo también. Amarillo, pero mis padres, pero mi padre... Y yo, ponelo. Ponelo cada uno en su palo. Y yo voy, tiro con el balón o lo que sea y no lo consigo, tido así. Sigue intentando hasta que lo consigue. ¡Váganlo! 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 cada uno a su palo El equipo está como partido. Va, una, dos, tres. Corre, pequeña. Todos los miembros del equipo. Todos los miembros del equipo. Niño, vamos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cuánto tenéis? Bien, miren ya, todo bien. ¿Cuánto tenéis de la alta? ¿Cuánto? ¡Nueve! ¡Nueve! Tira, 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 tira! ¡Hasta después! ¡Ah, menos dos tres! ¡Cállate! ¡De Dios! ¡Venimos! Venga, los amarillos, que son los gigantes. Segundo lugar, los ogros, que son los naranitos. Tercero, los naranitos, que son los de rojo, 33. Y pitufo, azurre, 31. ¿Vale? ¿Y qué hacemos? Ahora sigue Mario. Venga, sí, sí, ya está. Venga.